bienvenidos al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez continuamos con la serie fortalecidos y hoy vamos a estar hablando del tema desarrollando paciencia estamos leyendo en colosenses capítulo 1 versículo 11 que dice por el gran poder de dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades así con gran alegría en el versículo 12 también dice darán gracias a dios el padre porque él nos ha preparado para que recibamos de su de su luz de la herencia que él ha prometido y sigue hablando de un montón de promesas y beneficios que vamos a recibir de él lo importante en este día es que desarrolla una prueba en el devocional pasado hablábamos de que las pruebas nos hacen más fuertes es más cuando vuelvas a pasar por la prueba que pasaste anteriormente y venciste en el nombre de jesús ya no pasarás como lo hiciste la primera vez porque ahora conoces que dios tiene la victoria sobre todo eso lo importante en medio de la prueba es que vamos a aprender otra gran enseñanza vamos a aprender la característica de la paciencia y es que si hay algo que se desarrolla en un momento de dificultad en la paciencia porque todos queremos salir de ese momento de dificultad el apóstol pablo después de aquel encuentro con jesús camino a damasco dice que cada de su caballo queda ciego y dice que lo llevan a la casa de un hijo de dios hasta que dios le habla que el siervo y le dice vaya y pon las manos sobre el apóstol pablo mientras el apóstol pablo estuvo ahí estuvo experimentando la característica o el don de la paciencia y así cada uno de nosotros cuando estamos pasando por los momentos difíciles a veces oramos y le decimos ya señor ya no soporto esta prueba ayúdame pero en medio de todo eso estás aprendiendo paciencia para terminar la paciencia es una característica que necesitamos todos y es sumamente importante porque hay promesas de dios que han venido que se esperan con paciencia y con acción de gracias la paciencia y la acción de gracias son amigos inseparables que deben de estar en cualquier momento que tú estés pasando no te olvides de esperar con paciencia a dios y dar gracias esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos